Te besaré, como nadie en este mundo te besó, te amaré Te amaré Con el cuerpo y con la mente, con la piel y el corazón Te amaré, con el cuerpo y con la mente, con la piel y el corazón Yo de pronto tí me arraba, con la piel y el corazón